Hola y muy buenas a todos, ¿cómo va gente? Bienvenidos al cuarto capítulo de Subnautica Acá estamos gente en nuestra base que habíamos construido Nuestra mini base, rarísima y súper pequeña Pero con las taquillas súper equipados Constructor radio, bastantes cositas Me estuvieron dejando un montón de cosas en los comentarios gente Les agradezco a toda la gente que me está apoyando Me está diciendo cómo seguir, qué me conviene hacer y no Hay un montón de gente que me siguió comentando Me comentaron muchas cosas interesantes Algunos fueron Isaac Hernández, Lautaro Nery, Rodrigo Saldana Son algunos gente, hay muchos más que me siguieron comentando Ganatma Games creo que era También me estuvo comentando Bueno un montón de ustedes, no me he olvidado ninguno Pero los tengo ahora en la cabeza algunos Voy a seguir todos los consejos que me están dando A ver, muchos me dijeron varias cosas Pero todos coincidieron en que tengo que ir a la isla Que es importantísimo irnos a la isla Así que es lo que vamos a hacer en este capítulo Nos vamos a ir a la isla Sur a buscar un montón de blueprints Para construir lo que sería el hábitat Lo que teníamos era el Seamont Déjenme ver qué es lo que necesita el Seamont Porque sería interesante ir a la isla allá en Seamont directamente A ver, déjenme ver Qué es lo que necesita Seamont Lingote, tenemos vidrio, aceite y plomo A ver, qué necesita el vidrio Tenemos un mensaje de rayo también Déjenme ver qué necesita el vidrio Que por ahí es lo único que no tenemos hecho ahora Vidrio, dos de cuarzo Bien, vamos a hacer ese vidrio que está ahí Y la célula de energía que más necesita Ya traemos todo junto A ver, a ver Goma de silicio y dos baterías Ok, ok Vamos a hacer todo eso para hacer el Seamont de una vez Voy a ver si voy a ir a la isla en Seamont También me dijeron que vaya dispuesta a morir O sea, que vaya con el inventario casi vacío Pensándolo bien capaz que mejor ir con el deslizador Que no lo voy a perder Porque el Seamont si muero queda donde estaba En cambio el deslizador me va a alcanzar Vamos a hacer un par de baterías Vamos a necesitar sí o sí A ver, uno de vidrio Vamos, falta uno más de vidrio Y la batería Para la batería necesito el hongo ácido Vamos a buscar ese hongo ácido Que creo que Tenemos que estar bastante por acá A ver Otra cosa que me estuvieron diciendo Es que puedo volver a marcar Los lugares donde ya fui Vamos, estos son los hongo ácidos Vengan Puedo volver a marcar las cápsulas de subvencia Que ya elegí con el PDA Ahora lo voy a buscar Como para ir a buscar las cosas que nos faltaron farmear En caso que nos haya faltado algo Aparte que voy a abrir la puerta esa Que necesitaba la herramienta de reparación para abrirla Sería interesante poder abrir eso Por abajo acá Otra cosa que me estuvieron diciendo Es que cuando mueren Los materiales le quedan Donde ustedes murieron Voy a recuperar las cosas, eh No es como yo pensaba que no se podía Eso también es algo interesante Vamos a la base Creo que con esto estoy bastante bien Porque no sé qué es esto, gente Esperen, esperen Esto antes no estaba ¿Qué es esta piedra enorme que... Esta piedra no estaba acá, eh Al lado de nuestra base Mírenla ¿Por dónde puedo entrar? Es la pregunta Está como vivo A ver el escáner que me dice Porta Recife Entrada al banco de datos Forma de vida indígena Porta Recife Levietán Gente, ¿qué es esto? ¿Esto me mata? ¿Es un Levietán que está al lado de nuestra base? Ya vamos a leer Por ahora lo vamos a dejar ahí No lo vamos a molestar A ver Gracias, gracias, gracias Déjenme ver a ver qué tengo acá ¿Qué tengo de esto? Tengo solamente una batería O sea, vamos a necesitar construir Dos baterías mínimo A ver Batería, hace que una Debería poder hacer dos Esto es todo para el Seamont, eh Una más Vamos, dos baterías Hacete la célula de energía Bien Y era la célula de energía El plomo Vamos a ver si Espero plomo tener algo acá A ver Sí Suelva de energía Plomo Y la goma esa de silicio Creo que tengo también Tengo la goma Perfecto Vamos a dejar acá un poquito más Estas cosas Creo que el cobre No lo necesito ya Esperemos Siento dos de cuarzo Para hacer uno más de vidrio Y ya estamos Con esto, con esto, con esto Deberíamos estar, eh Vamos a dejar esto acá Vidrio, ahí estamos Ahí va, listo Salir Tenemos un mensaje de radio Ya lo vamos a ver Y por acá yo tenía La veía de vehículos Está Súper lejos de nuestra base Pero está Vamos a ver Vehículos Simón Ah, el lingote de titanio Me olvidé Esperen, esperen, esperen Vamos a buscarlo Nos está faltando el lingote de titanio Lo habíamos construido Yo estoy seguro Que le habíamos construido El lingote de titanio A ver Si no revisen el capítulo anterior Gente Creo que lo hicimos A menos que lo hayamos usado Para algo Bueno, hacemos otro No importa Lingote de titanio Estoy seguro que lo hicimos Capaz que lo usamos para algo Yo sí que no me lo acuerdo Vamos Ahora sí Vamos a hacer el Simón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vehículos Simón Vamos Decimos un medio de transporte Rápido y seguro Pero recuerda que nadar Es fantástico Para tus glúteos Y niveles de endorfinas Ok, ok Bien, se están construyendo ahí Eh Hagamos el trofeo Propulsión personal En los drones Cómo construyeron Esperen, ¿y dónde lo tiraron? Ahí está, ahí está Simón Casi me lo van a controlar A roca, che Casi me lo hacen mierda Contra el Simón Esa A ver, esperen, esperen Vamos a aprender a manejarlo Manejo así Uy, uy, uy Ah, los controles son muy parecidos A lo que es A ver, sí Son muy parecidos A lo que es nadar Básicamente lo mismo, gente Si quieren saber Círculo salgo Cuadrado nada Triángulo nada No hay mucho Vamos a dejarlo por acá El Simón No lo voy a llevar a la isla Se pueden preguntar por qué Y por esto que me dijeron Ustedes mismos, gente En los comentarios De que podía andar muriendo Eh, así que no lo voy a llevar Vamos a ver Lo que sí sé es que se le pueden poner mejoras A ver, déjenme ver Yo creo que Hay unos lugares donde se le pueden meter cosas Acá será Acceder a mejoras Acá Acá se le pueden poner cosas No sé, no tenemos nada ahora Pero se podría poner Y déjenme ver Sería la entrada La entrada del Leviatán Ese que encontramos Formas de vida Coral No Fauna Leviatanes Portarecipes Leviatanes Esta forma de vida Tiene más de 30 metros de largo Y ha sido catalogado Como clase Leviatana Afortunadamente Se alimenta exclusivamente De formas de vida marítimas Similares al Placton Ok Estamos bien Estamos bien No nos hace nada Vamos a dejarlo por el agua Vamos a comerlo un poquito mejor Vamos a dejarlo estacionadito acá Y nos vamos a la isla gente Listo Chao Simil queda ahí Estacionado Vamos a dejar las cosas Que no nos sirvan Llevarnos los que nos sirva Quizá no tengo una batería más Para el propulsor Déjenme ver Si puedo ¿Comida puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de comida? Comida, cocina Ah, no sé si no Pesas que encontramos No pasa nada No puedo hacer nada de acá Nada de acá Y de esto Necesitaría Batería Hongo, ácido y cobre Creo que tengo Hongo ácido y cobre Vamos a hacer una batería nueva Para nuestro propulsor Y os estoy llevando dos de agua y comida Entiendo igual que hay en la isla comida Vamos a ver Me dijeron ustedes en los comentarios Que me lleve Lo que son las semillas Para plantar Que eso me va a dar comida y agua infinita Que es lo que me está molestando mucho en el juego Porque es difícil agarrar los peces Sinceramente es muy difícil Que pongamos tu equipamiento Kit médico No, pero kit médico tengo Me estoy llevando uno incluso Creo a ver Vamos a ver acá Me voy a llevar un kit médico Por si quiero subir un poco más en la isla Esto es antirradiación No lo voy a llevar Estamos bien Me estoy llevando todo esto La batería Se la voy a poner A esto Les dije Aero deslizador Tengo una vacía Y la 34% Bueno Estamos bien Nos vamos hacia la isla Gente Vamos de acá Me llevo todo el agua posible Nos tenemos que ir Hacia el sur de la aurora Para aquella parte de allá Que se ve O sea Para esas nubes raras Que vemos ahí arriba Ese es el de IATAM Eso que está ahí No sé Es otro IATAM Diferente Ese No, no Es el mismo Es el mismo Entiendo yo Que es el IATAM Eso que está ahí Sí, era ese Yo lo vi Con otro lado Pero Perfecto gente Hay que apuntarse allá ¿Qué carajos? ¿Qué me mató? ¿Qué fue lo que nos mató? Gente Esperen Tengo todo Lo más importante es eso La salida de energía Al 100% Tenemos todo ¿Quién nos mató? A ver Ir Nadando Hacia allá Si fue algo Fue algo por acá Ah, eso Miren, miren Fue ese pez que está ahí Nos tiró ese gas raro O ese gas que sale de esa parte Bueno, ok, ok, ok A esquivarlo Y emprendemos el viaje Vamos a viajar de noche Lamentablemente Mira la cantidad de peces que hay acá, eh Podría llegar un par Ahí tiene cosas para escanear Cosas para escanear Ya empezamos Fragmento de deslizar submarino Eso lo tengo Pero me da No importa Me sirve Me sirve lo que me da ¿Esto qué es? No, no Que no venga a joder Uf Casi nos los da eso ahora ¿Esto qué es? Nada Pará, ¿y me dejaste el recurso? Decime que sí Sí, me lo dejaste Me lo dejaste Me lo dejaste Aunque tal vez lo pierda Si caigo Es pala Nuevo pez Y vaya Yo todo esto me lo como, eh O sea Más allá de que sea Una criatura nueva Y demás Esperen, esperen, esperen Esperen ¿Esto qué es? Esto sí tiene que ser algo Fragmento de baliza Esto es lo que me dijeron Que sirve para marcar las zonas Uno de dos Fragmento de graviesfera ¿Este será otro fragmento de graviesfera? Estás seguro que sí Vamos, la tenemos No sé para qué sirve Graviesfera Vamos a ver para qué sirve eso ahora Nada de acá Voy, voy, voy ¿Y esto? Tiene toda la pinta de ser algo, eh Esperen, vamos para arriba Ahora volvemos a bajar Tenerlo utilizable Agarro utilizable No me interesa tanto Los blueprints me interesan Agarralo, es utilizable ¿Qué tenés vos? Plata Plata, vamos, vamos El tema es que Tengo miedo a perder todo esto ¿Entienden? Si yo me subo al Seamont ¿Se graban las cosas? Es una buena pregunta para hacerle Gente, ¿quién sabe? Porque en teoría Cuando llevo una base o algo Se graba Y no pierdo las cosas y muero Y el Seamont me dice Welcome aboard Captain O sea Como si estuviese estando En una base No sé, se los dejo para que me lo digan ¿Vos estás totalmente cerrado De todos lados? No tenés nada Creo que solamente la baliza Teníamos acá No teníamos más nada Pero agarré eso que brilla ahí Porque me llamó la atención Y seguimos el camino a la isla Tenemos la baliza Y tenemos la Esfera gravitatoria ¿Era? Creo que sí Esfera gravitatoria Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo acá ¿Qué sos vos? Deslizador submarino Eso ya lo tenemos Decime cosas Algo interesante Sala de escáner Fragmento de sala de escáner Creo que esta era el último Que nos faltaba, ¿no? No nos marcó Cuanto nos faltan Tengo un mensaje de radio Lo vamos a dibujar Cuando volvamos de la isla Obviamente Porque lo que quiero hacer Es ir a la isla Para allá, para allá Ya se ven las nubes Más o menos Pero se ven Hacia allá vamos, ¿eh? Esa estela rara, ¿lo ven? Es un pez mirón Pero deja como una estela Media rara, ¿lo vieron? Medio brilloso Lo voy a agarrar Lo agarré Pero es lo mismo que todo Pensé que me iba a hacer Algo especial Nueva especie de descubierta Pero no Me lo agarré y me lo voy a comer Eso es así Esto saben que es regla Mirá, como estemos yendo bien Igual tengo una batería entera Para volver Está apareciendo algo Ahí está, ahí está Encontramos gente De la isla sur Esta que todos me comentan, ¿eh? La que todo el mundo me comenta Espero Ya que es un leviatán Más grande todavía Ah, miren No veo No veo ni el fondo La biodiversidad Es Inusualmente Igual, dije O sea, como que no cambia Y no saben por qué Pero miren esto O sea, no se ve nada Estoy bajando a propósito A ver, parece algo Se quedó sin batería Buen momento Terrible lo profundo que es Me voy a acercar un poco más Aquí tenemos la isla Hay pájaros Son pez voladores Por ahí, a ver Por algún lado de estos Se está cayendo todo ¿Puedo agarrar esto que se está cayendo? No Ah, miren esto Es como si fuesen Está sostenida la isla Por los flotadores gigantes ¿Qué es esto? Nada Allá veo la entrada Ahí está, está, está la entrada Ahí saca, ahí saca, gente Estamos en la isla Está flotando la isla Literal, literal Ahí estamos Ahora no olvidarnos de nada Necesito encontrar Todas las cosas posibles A ver Tierra firme Múltiples lectores de energía A la superficie en esta isla Ok Vamos a empezar con el PDA PDA abandonada A ver, ¿qué dice esto? Tenemos ya la hora Para reparar las comunicaciones Las comunicaciones de largo alcance Cuando estar con los otros supervivientes No podemos ser los únicos Que lo han conseguido O sea, Kim Esas no son las órdenes El capitán me dio Y no son las órdenes Que te estoy dando Nos estamos hablando Sobre la cadena de mandos Y no sobre supervivencia Mis obligaciones como comandante Toma calorías No, no gira en torno A tu conveniencia Sal del agua Si me meto en problemas Te mandaré con mis coordenadas No puedo dejar que vayas sola Entonces ven conmigo No me dejas muchas opciones Dice Transmisión de emergencia De la oficial Queen Dos horas después O sea que se les complicó Oficial Queen El encuentro fue un fracaso Interceptamos una transmisión Del CG de Alterra Parece que han enviado Un paquete de datos A la Aurora Fuimos interceptados Por un depredador De clase de Vietan Antes de que pudiéramos Alcanzar la nave Consideren a la DT Y a mí Desapartidos en el mar Manteneos a salvo Wow, no les fue bien, eh No les fue bien Tengo un pez acá para comer Si tengo un pez Y otro pez Ok Mejor que encuentre rápido La comida de la isla Porque estoy sin nada Vine por este lado Pero podría haber subido por otro No sé por qué subí por acá Podría haber subido por allá Directamente Pero bueno Allá vamos A investigar la isla esta Bueno, ok Acabo de dar la vueltita Como una especie de pseudonado Hacia acá Gorra rosa Muestra de flora No, es una muestra de flora No me sirve para nada Por lo menos ahora Voy a cerrar un poquito por acá Y si te doy ¿Qué me estás dando? Espora de gorra rosa Bueno, ok Un especie maduro crecerá Si se planta En condiciones adecuadas Ah, ok Ok, ok Vamos a tirar esto Yo creo que son semillas Y salimos a la isla Tierra, gente Ya está la aurora Esperen, acá Acá me caigo a la mierda Ya lo acabo de ver Vamos a subir por acá Árbol bulbo Inventario lleno Esperen, ¿qué puedo tirar? Voy a tirar el material reutilizable Muestra de árbol bulbo Me sube el hambre Y me sube la El agua Ok, lo puedo consumir Dame más ¿Esto es infinito? No, no es infinito Ah, pero tengo 10 millones en la isla Esperen, me voy a llenar la comida Y eso Y después veremos Dame más Me voy a llevar alguna Yo no sé si esto se puede plantar Tengo miedo de comerme lo que se planta No dice que se puede Planta mil ¿Qué es esto? Crecerá Este no da nada Pero este da agua Y eso Yo no sé si es esto Creo que es el árbol de bulbo Que me dijeron que me lleve No me acuerdo A ver, sigamos avanzando Lo importante acá es conseguir Blueprints Vamos a enfocarnos en eso Miren, allá hay algo Allá hay como una base No sé si puedo ir hasta aquella base Tendría que ir por este lado Si me caigo me rompo todo Esperen aquí Con cuidado Ya tengo más de árbol de bulbo Así que vamos a comer esto Viejo Muestra ¿Por qué viejo? Ya se Ah, esperen Esto enseguida se muere Mejor me lleno el alimentario un poco Se pudre enseguida esto Me estoy llenando semillas de todo Porque sé que tengo que plantar Pero no sé qué ¿Dónde está el coso? Allá está la base Tengo que ir para aquel lado Tengo que ir a dar toda la vuelta por acá ¿Por acá abajo qué hay? Nada Ah, podríamos haber entrado por acá Podríamos haber venido por este lado Podríamos haber venido por ahí Nos vamos rápido Hacia ese pico Vi algo volando Vi una sombra No me gustó nada Está bueno esto porque me voy alimentando Muestra algo el bulbo Mientras estamos caminando No tenemos que preocuparnos Ah, esperen Allá hay otro Hay dos Tenemos una ahí Y otra allá Para ir a revisar Tenemos dos lugares Dos puntos Y tendría que pasar por ese puentecito Re pequeño Aparentemente Para cruzar al otro lado Vamos a ir por acá primero ¿Aca abajo qué hay? Nada, agua Estoy en la parte de arriba ¿De dónde? No, 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 no Uf Uy, gente A volver a empezar Menos mal que me caí al agua Lo que tengo entendido acá Me dijeron ustedes Que tengo que escanear sí o sí Son los huertos Hay que ir haciendo un poco de parkour No es que está marcado el camino Hay que estar buscando Bien, acá estamos Acá estamos Miren la vista que hay acá ¿Y dónde carajo está? Está el lugar Bien, bien, bien Voy directo con este escáner Amparo Ya empezamos Entrar al cuarto Plano Puerta estanca Ok Vamos a hacer una puerta estanca Abrir contenedores de suministros Objeto Agua desinfectada Bien, era necesario Al agua Pede abandonada A ver Esta es la primera vez que veo la luz del sol en meses Después de todo este tiempo Las profundidades unía con ella Ahora que estoy de vuelta aquí Es duro disfrutarla solo Padre tenía razón Nunca debimos dejar ese lugar No deberíamos salir tan abajo No nos quieren allí A pesar de mis esfuerzos La infección está progresando Las visiones están empeorando Mierda Marguerite Y padre Son a la parte del ecosistema De este increíble planeta Me tranquiliza saber que cuando me haya ido Me uniré a ellos Wow O sea, se murieron Hasta entonces, bueno Siempre hay una vista increíble Wow O sea, alguien quedó acá Cuando ellos se fueron Y se quedó solo Jardín del interior Vamos Plano Eso es lo que necesitamos Para plantar cosas Árbol Linterna Formas de vida alienígena Árbol, linterna Palmera, lecho Esperen ¿Puedo agarrar algo de esto yo? Coger fruta Si agarrar una fruta Eso Y si le pego ¿Se puede plantar la fruta? A ver Fruta linterna Consumible Lo puedo consumir Pero nada más No me dice si lo puedo Ah, miren De acá se ve Está vidriado todo esto Es como un lugar Todo vidriado Del arbusto no puedo Me llevé algo del arbusto ese No sé qué onda Pero me llevé semillas Voy a tomar un agua Para hacer lugar Estoy llevando semillas de todo De todo Si me preguntan por qué Es porque no tengo idea Cuál es la que sirve Para plantar Que nos da de todo Ustedes me dijeron que Trate de llevármela Creo que acá no puedo escanear Nada más A ver Observatorio Me quedó bien Me quedó todo ese lugar Es un observatorio Está todo vidriado No sé mucho Porque es de noche Perfecto Esto no puede caer Como una ventana No puedo En el techo Tampoco puedo Me pide que me haga Un autoanálisis Pero no lo voy a hacer Porque estoy súper enfermo Vamos a seguir Vamos a ir a la otra base Está siendo de día Miren Para que puedan ver esto Miren lo que es esto O sea El observatorio Está todo sucio Porque está viejo Pero si lo podemos construir Nosotros nos va a quedar lindo Bien, bien, bien A bajar con El cuidado del mundo Y allá hay que ir ahora El otro punto A ver Está bueno Porque acá vemos Toda la Hay nieve No hay arena Toda la isla Hay que bajar Para el otro lado Vamos para allá Hay otra base más Hay una base en el piso Ok Vamos a empezar Por la del piso Vamos a bajar Con cuidado Quisiera bajar Para este lado Si es posible Sí, acá hay un montón De cosas para escanear Espere ¿Qué es eso? Hay un cangrejo ¿Lo ven? Hay como un cangrejito Ahí ¿Sos bueno o sos malo? Sos malo Sos malo Estás viniendo para acá Vení que te cuento una cosa Eso, eso De acá Tomá Vení de nuevo Vení de nuevo Está, murió Murió, 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 murió Sacá el escane de OneChamp Porque acá Vas a tener que escanear Como loco Sal a multiusos Esto es lo primero que queremos Esto es lo que necesitamos Para nuestra base Excelente Ahí vamos con el videoreactor Y todo el huerto Vamos con el huerto El otro huerto interior Parece que es interior ¿De acá qué más? Foco Ah, miren Tenemos una lucesita Bien, bien, bien ¿Qué más puedo aprender? Es que hay tantas cosas No es nada No es nada Estoy escuchando un ruido Planta de patata china A ver Coger pequeño Melomármol 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 Hay melomármol naciendo Y patata china A ver, espera Necesito lugar en el inventario Ya entendí Parece que esto Vamos a comerlo Vamos a comerlo Ahí va Coger planta de patata china Si le doy una Con el cuchillo También lo tomo No Coger Coger planta ¿Qué me dio esto? A ver Un vegetal robusto Común en el espacio De la federación Sí, pero Esto de ganar esta hub No sé si me sirve para algo La verdad Creo que este lo voy a tirar Y patata china Lo puedo comer Me sube un poco todo Pero yo quisiera saber Si puedo sacar Semillas de esto La acabo de matar O me la dio Patata china Lo tengo Bueno, no sé Cómo es eso Melomármol A ver Acá tenemos dos De melomármol Si puedo Ahí tengo un melomármol Fruta anígena Consumible Quisiera saber Cómo saco la semilla A ver si le doy Ahora a este Le pego Ahí está Semilla de melomármol Esto es lo que necesitamos Nosotros La semilla Menos mal que no agarre todo Y el melomármol Que me da 12 hambre y 14 Bien, excelente Vamos a comer en un ratito Seguro Eso es lo que yo quería La semilla de melomármol Calculo que acá también Lo podré sacar más A ver, tengo un buen inventario Antes que nada Melomármol 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 Todo melomármol Arbusto vortex Lo voy a tirar Quiero más melomármol Ahí va Más semillas Más semillas Ok, ok Tenemos un montón de semillas De melomármol No sé si necesitamos tantas La verdad Seguimos explorando Total Antes de irnos Voy a Buscar esos arbustos Que estaban Que me dan de todo Fragmento de rifle de éxtasis Un arma, gente Rifle de éxtasis A ver esta caja Rifle de éxtasis Calculo que tenemos Los tres partes Así está la otra parte Sí, sí, sí Tenemos todo Plano A ver, a ver, a ver Al pedo ¿Por qué nos dio eso? ¿Qué hace el rifle de éxtasis? Quisiera saber Rifle de éxtasis Detiene completamente Objetos físicos Chip de ordenador Ok, es como que Le da una descarga eléctrica Entiendo, ¿no? Yo entiendo ¿Qué es eso? Acá tenemos otra cosa más Ahora seguimos Entrando a la base Esa seguramente Quiero ver primero Que hay acá bien Rifle de éxtasis Ya tenemos todo escaneado ¿Vos? Maceta de pared Venga, venga Todo esto para plantar Después nuestras semillas Entiendo Desde arriba nada más ¿Vos qué sos? Bueno, voy a entrar Como que no me deja escanear Más partes de acá arriba Así por afuera Vamos a seguir Escritorio Ellos ya son adornos Me parece No es que sirva para algo Tablilla morada Pea, tablilla morada Vamos con esto Oh, me encontré una Un tótem Tótem alienígena Creo que la debería haber escaneado ¿No? A ver, la tengo acá Tirar ¿Y dónde se cayó ahora, gente? Se me movió la cosita dorada Esa ahora Tiraste, one-chan Ok, vamos con el PDA No sé qué pasó, eh Con la taquilla esa La perdí La perdí para siempre Descubrimiento asombroso Ahora me decís que era la cosa esa Dorada que encontré yo ¿Quién me dice, gente? ¿Dónde está la cosa esa alienígena? Que habíamos encontrado Bueno, vamos con la nota del PDA Gente, ¿qué pasó con eso? ¿Quién me dice qué pasó con nuestra Cosa esa alienígena que perdimos? Vamos a ver qué dice esto ¿Qué es esa cosa? No lo sé Encontré fuera en la arena Parte de otra nave De ninguna Que haya visto jamás No tiene ningún arañazo No lo mereces así Podría valer algo Relájate, jefe Si fuera a deshacerse el polvo Lo habría hecho cuando lo cogí Brilla No somos las primeras personas En venir a este planeta Wow Margaret Personas quizás Podrían ser alienígenas Podrían ser los malditos monstruos marinos Que todos conocemos Una cosa segura No lo sabremos quedándonos aquí Ok, hablan de la cosa que yo perdí Gente, acabo de tirar un ítem Que parece que era importante Déjenme en los comentarios ¿Cómo hago para recuperar eso? O sea Tenía que estar acá ¿Hará respawn? Si yo me voy Vamos a hacer la civil hasta la otra parte de la base O sea, la otra parte que falta Y vamos a volver para acá Ahí está todo lo que podemos construir Que fuimos Agarrando Pero esa de aquí ya no está Tampoco la podemos construir O sea Creo que hicimos mucha Una buena cagada Gente fue esa Nos vamos Al otro pico Ok, esperen A ver si puedo entrar a esa sala de arriba A ver, a ver, a ver Acá nada Ya escaneé el foco Acá adentro, acá adentro, acá adentro Caja de datos Escalera Esperen Tengo un lugar más para ir No puedo escanear nada de esto No Abrí No, pero no se ha utilizado Aletas Ultraeslizantes A la escalera Bueno, menos mal que revisamos un poco más Porque hay todo acá Suministro Baterías Baterías Nunca está de más Hay otro P de abandonada Vamos A ver Hijo, dije que esperes A que pase la tormenta Tu vida vale más que un pequeño Que un puñado de plantas Bart Dejaste de estar al mando Cuando la nave Que comandaba Se hundió Dejaste de estar al mando Cuando te cuides solo Margit ¿Sabes cómo drenar 40 toneladas de agua De tormenta De esos huertos? ¿O cómo invocar Comida del aire? Sé cómo priorizar Dice Pau Wow Marguerite Solo digo que importa El valor de la vida De tu hijo Hoy Si la semana que viene Tendrás tanta hambre Que empezarás a preguntarte A qué sabe Deja que se ocupe De las plantas Ok Hijo Ve a ocuparte De las plantas Bien, lo mandaron a Bart Bart Otorgar abandonado el hábitat Se fue Bart Pau Interfiere con mi familia de nuevo Y cuando llegue El rescate Te dejaré aquí Ah, como no es el hijo De Margit Marguerite Marguerite No vendrá ningún rescate Jefe No a tiempo Y no nos quedaremos Aquí tampoco La lluvia continúa Y tarde o temprano Este lugar será enterrado La única opción Que tenemos Es si nos enterramos Con él Wow La tenía clara Margit tenía clara Que tenían que irse Súper clara Otra más Otra más Este era el 1 Entrada del jefe Cinco semanas Desde el accidente Los únicos supervivientes Son mi hijo Bart Y Maida Ahí va Una mercenaria De oferta Que encontré En este viaje Para este viaje Tras días En la cápsula salvavidas Con la lluvia Golpeando el techo El tiempo se despejó Y llegamos aquí Tuve a Maida Recuperando los restos De la Degasi Puse a Bart A buscarnos Una fuente de comida estable Su educación Se está amortizando Antes de lo que esperaba Nuestro único problema Es Maida Dice que el tiempo Va a cambiar Yo no digo Que esté buscando excusas Para ponernos en peligro Imagino que nunca Ha pasado más de una semana Sin un altercado Físico en su vida Y está deseando pelear Ok Se piensa que está Como loca la mina Cada conclusión que saca Asume que las cosas Van a estar cada vez peor Si tuviera mi experiencia Tendrías más fe Los humanos Hemos pasado milenios Aprendiendo a someter A la naturaleza A nuestra voluntad Este planeta No nos causará Ningún problema de nuevo Mi única tarea Es la de Manternos con vida Lo más cómodamente posible Hasta que la compañía De seguros Prepare el rescate Ya estoy dudando de eso En esta parte del espacio Podrían pasar meses O incluso años Wow Bueno gente Aparentemente Nadie rescató a nadie Se podrán dar cuenta Y se murieron todos Acá Porque no veo a nadie No veo a nadie Ni a nada ¿Y eso? No, no puedo entrar Para aquel lado ¿No? Les digo Lo único que me preocupa Es la tableta esa Que la tiramos Y yo creo que es importante En el juego Porque está dentro De las notas Vamos a la otra Base A ver si apareció ahí La cosa alienígena ¿Hay algún pasaje acá? Yo siento que acá Me caigo a la mierda Vamos a ir por este lado Este sistema raro De pasajes Yo quiero ir allá arriba Y quiero mi tableta alienígena Mi tableta de chocolate Es alienígena Estaba más difícil El acceso a esta Tenemos que hacer Toda la vuelta al mundo Acá estamos Sacar el escáner OneChamp Y regla mental Nota mental en realidad No soltar más cosas Maceta compuesta Desde acá la escaneo Planta melomármol Ok Ya melomármol Tengo Tengo las semillas Si, tengo varias Eso es lo que yo quería Pequeño melomármol Planta patata Esto si le pego No me da las semillas Ese es el problema Así que la vamos a Coger así de una Scáner Maceta compuesta Me está cayendo Melomármol No sé por qué Ahora sí Acá nada Silla rotatoria Para ponernos más cómodos Frente en la base A ver Este es el observatorio ¿No? Sí Esa escalera no es necesaria Otro pedaz Vamos a ver qué pasó acá Paula Esta isla es una bendición Mira por la ventana Sin depredadores Comida fresca Esto fue lo primero Parece Margin Sin materiales de construcción No queda nada de la nave Y tu chico dice Que nos moriremos de hambre Sin más huertos Habla chico Bart Es cierto padre Las tasas naturales De crecimiento Son demasiado lentas Para Para A mantener O sea Para mantenernos ¿No cuyo yo? Margin Todo lo que estoy diciendo Es que el océano Nos tiene rodeados No sirve cuando Trato temprano Tendremos que mojarnos Los pies Paula El resto de tu vida Habrá sido una lucha Maida Pero he tomado mi decisión Si quieres Quieres perder tus comisiones Solo para darte un baño Adelante Ok Margin Créeme Lo estoy pensando No sé si ahora algo más Por acá gente Déjenme en los comentarios Si me faltó algo Escanear acá Yo lo escaneé todo Pero estoy súper preocupado Con la tal alienígena Melo mármol Y ya con las semillas Que tenemos Que nos podemos plantar de todo Podemos plantar de todo Gente Hora de irnos Hay que ir para allá Pequeño clavado Y nos vamos A 1500 metros 1100 metros Estamos de Nuestra cápsula Nuestra minibase Nos despedimos gente Nos despedimos de la Primer hilda Que encontramos Pequeño viaje Seguramente hay gente Que haga un pequeño corte En el video Porque estoy bastante lejos Dejenme en los comentarios Que pasa con lo que Con la cosa esa Morada que tiré Esa plaqueta Me tiene súper preocupado Porque parece que fue un bug eso Un bug como quieran decirle Porque no está No está en ningún lado Y yo creo que debería estar Pero bueno Son cosas gente Estos son los Leviatán Miren hay dos Miren como ilumina el Simon Ilumina todo Esperen ahora voy a apagar Que debe estar gastando batería Eso che Lo más importante Dejame todo esto acá Semilla de melomármol Todo acá Esto es súper importante Eso también que no sé qué Esto también Vamos a revisarnos un poquito Vamos a dejar Lo que es batería y demás Que ya está hecho acá Vamos a construir rápidamente Con la sal Cloro y hacer agua En realidad vamos a tener agua Cuando tengamos ya Entiendo yo Cuando tengamos los melomármol Ya plantados Vamos a tener Que va a ser la sala multiusos Miren ya tenemos Todo lo que fuimos aprendiendo El foco El huerto El bioreactor El mamparo Que no sé bien qué es Tenemos acá La jardinería interior Y la maceta Se usamos para plantar cosas Estamos bastante bien Gente vamos a escuchar Este mensaje de radio Que tenemos acá A ver qué es lo que pasa Llamada de socorro Pre grabada Capsules de día 6 Tengo un pasajero a bordo Coordinadas o de juntas Hemos aterrizado un kilómetro De la zona de impacto Pero la radiación Entre nosotros Y el punto de encuentro Solicitamos asistencia inmediata 6 corto Ok Coordinadas dañadas Origen aproximado A la transmisión Registraron la base de datos Coordinadas dañadas ¿Y dónde está? Códigos y pistas A ver Origen de transmisión A la cápsula 6 Se ha recibido Una señal de socorro En la cápsula salida 6 Pero las coronadas De la junta están dañadas Los últimos datos geográficos Han sido descargados Y analizados La tripulación solicitó asistencia Para atravesar la radiación Hundida aproximadamente A 100 metros Ok Tenemos todo para ir Localizada en una zona Con una gran cantidad De hierba roja Cerca de deformaciones rocosas Y arcos naturales Origen de transmisión A aproximadamente A 400 metros Oeste Noroeste De la última posición Conocida De la cápsula 4 Ok Tendremos que ir a la cápsula 4 ¿Tengo la cápsula 4? No la tenemos O sea que hasta que no Sepamos la 4 No vamos a poder ir Me parece Otra cosa que me he dicho Es que yo puedo volver A marcar las cápsulas O sea Si yo quiero ir de nuevo A la cápsula Acá Cápsula salvavidas Seamont Donde encontramos Lo que nos faltaba Creo que es la 17 ¿Verdad? Esta Le puedo pedir que la marque Lo voy a hacer Que la marque de amarillo Y la quiero ver Excelente Porque vamos a tener que volver En algún momento El Seamont Que me lo marque Está bien Esta es la que encontramos En el medio Y nos faltaba reparar ¿Se acuerdan? Para entrar Así que esta la voy a dejar marcada Porque los otros En los comentarios Genios Ah, esperen, esperen Me falta apagar el Seamont Porque creo que Se va casi en batería Atravesimos ¿Cómo lo apago? Ahí está, ok Con R2 Ahora sí Está más tranquilo Hasta acá vamos a ver Con este video, gente Déjenme en los comentarios ¿Qué hago con eso? Con el comentario tan preocupado Con la tarjeta de chocolate Serianígena Que le digo yo No sé qué es realmente Pero aparece un ítem importante Que tiramos y se huyó No sé si aparecerá de nuevo Y vamos en el próximo capítulo De nuevo a buscarlo Dejenme en los comentarios Hasta acá con este video Espero que te haya gustado Si fue así Dejame un like De modo apoyo a la serie De apoyo al canal Si no te gustó Dejame un dislike Pero dejame en los comentarios Porque no te gustó Suscríbete al canal Para tener muchas novedades Y nos vemos en el próximo video